Antonella Roccuso, conocida por compartir diversos aspectos de su vida en las redes sociales, ha generado revuelo entre sus seguidores debido a un patrón peculiar en sus últimas publicaciones. En estas fotos, la esposa de Lionel Messi ha cuidadosamente ocultado su abdomen, lo que ha desencadenado especulaciones y rumores sobre la posibilidad de que esté embarazada. La pareja Messi-Roccuso, que ya tiene tres hijos, Tiago, Mateo y Ciro, recientemente ha expresado públicamente su deseo de ampliar la familia con una niña. En una entrevista reciente, Lionel Messi afirmó de manera explícita, queremos la nena. Aunque también señaló que actualmente no es una prioridad, los rumores sugieren que la decisión ya está tomada y podría anunciarse oficialmente en un futuro cercano. Las imágenes compartidas en las redes sociales han contribuido a alimentar el misterio en torno a esta posible noticia. En varias de las fotos, Antonella utiliza estratégicamente su teléfono y su mascota para cubrir su vientre, mientras que en otras opta por vestir prendas holgadas, como un buzo o Uber 6 y un amplio chaleco de invierno. Estas elecciones en la vestimenta han avivado la especulación y la curiosidad de sus seguidores, quienes intentan descifrar si realmente hay un motivo para ocultar su abdomen. Lionel Messi, por otro lado, ha estado disfrutando de unas vacaciones en Disney junto a su familia, según se muestra en un video viral donde se le ve conduciendo un pequeño auto rosa. Estas vacaciones son un merecido descanso para el astro argentino después de su participación en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde Argentina experimentó tanto derrotas como victorias ante Uruguay y Brasil, respectivamente. El periodo de relax de Messi se extenderá hasta el 10 de enero, según se ha confirmado, y lo comparte con su esposa Antonella y sus tres hijos. Esta pausa en sus compromisos profesionales permite a la familia disfrutar de tiempo de calidad juntos, y las imágenes compartidas en las redes sociales han capturado momentos de diversión y complicidad entre los miembros de la familia Messi-Roccuso. A medida que los rumores sobre un posible embarazo circulan en las redes sociales, los seguidores de la pareja Messi-Roccuso permanecen atentos a cualquier señal o confirmación oficial que pueda surgir en los próximos días. La combinación de las declaraciones de Messi sobre su deseo de tener una niña y las fotos enigmáticas de Antonella ha generado un ambiente de expectación en las redes sociales, convirtiendo esta posible noticia en un tema candente que captura la atención de fans y medios por igual. Gracias por ver el video.